Como pueden ver, hemos cambiado de fondo para este video. Hoy lo amerita porque es un video navideño y la verdad no saben lo emocionada que me tiene que ya empiece la navidad. Perdón si me escucho un poquito como mormada, constipada, pero me dio una alergia fuertísima por los cambios de clima que hay ahorita. Entonces ya me tomé un tecito y ya me bañé y todo para estar al 100 para ustedes. Pero si me llegan a escuchar, así es. Es la naturaleza humana, yo qué sé. Hola, mi nombre es Nisa y sean bienvenidos a un nuevo video en el canal. En el video de hoy, como pueden ver en el título, siempre me ha gustado ver este tipo de videos. Y estuvieron muy de moda cuando yo estaba más chiquita, ahorita ya no los he visto tanto. Entonces yo quise hacer uno. Este es un video de DIY, que para los que no sepan, DIY es abreviación en inglés para Do It Yourself. Que es básicamente hazlo tú mismo o hazlo tú misma. Son ideas que puedes recrear tú solita en tu casa con estos materiales o tú solito. En este video les traigo cuatro ideas de regalos que ustedes pueden hacer para sus amigos, para sus novios, para sus novias, para su familia, para quien ustedes quieran. Espero que les guste, la verdad es que están muy fáciles de hacer. También están muy baratos. Y si les gusta ya saben que se pueden suscribir. A mí me ayuda muchísimo suscribiéndose. Ya vamos a llegar a 600, pero muchas gracias también. Y ya podemos iniciar con el tutorial. Ok, para el primer regalo vamos a necesitar chocolates de tu preferencia. Yo elegí Hershey's porque me gustaron. Y la forma tiene que ser rectangular. Hojas de color café, rojo, negro. Igual vamos a utilizar un foamy amarillo brillantito. Pero este es opcional, si tú quieres utilizar una hoja amarilla nada más, está súper bien. Y blanco. Yo en este caso utilicé hojas recicladas. Vamos a necesitar tijeras, uju y una regla. Lo primero que vamos a hacer es medir el largo de tu chocolate. Yo soy muy mala con esto de largo, alto, ancho. Entonces ustedes le entienden por cómo se está viendo en el video. Y después vamos a medir su ancho dos veces, como se está viendo en el video. Y a esa medida le vas a agregar dos centímetros. Después vas a unir las líneas, te tiene que quedar así. Y lo vas a recortar. Vamos a hacer lo mismo con las demás hojas. Y vamos a envolver los chocolates. Vamos a dejar los chocolates de lado mientras se secan. En la hoja negra, con la misma medida de ancho que dieron nuestros chocolates. Vamos a hacer una línea, como se ve en el video. Vamos a dibujar seis círculos medianos. Lo puedes hacer con lo que tú quieras. Yo utilicé esta tapita que era un corcho. Y vamos a hacer dos círculos más chiquitos. Vamos a hacer la forma de unos cuernos, como se está viendo en el video. Y vamos a recortar todo esto. En la hoja roja, igual vamos a tomar la medida de ancho que dieron nuestros chocolates. Y vamos a hacer una línea ondulada, como se está viendo en el video. Vamos a hacer dos figuras, que no sé bien cómo decirles el nombre. Pero es así como se está viendo en el video. Y un círculo grande. Los vamos a recortar. Después, en la hoja blanca, vamos a hacer dos círculos medianos. Y también los vamos a recortar. Por último, en el foamy, vamos a hacer un cuadrado. Yo lo hice de 5 por 5 centímetros. Pero va dependiendo del tamaño de tu chocolate. Y vamos a hacer un marco. Lo vamos a recortar. Por último, es hora de pegar las piezas. Y esta es mi parte favorita, porque toma forma todo. Y listo. Quedan padrísimos. La verdad pienso que es un detalle muy bonito. Es sencillo, es barato. Aquí lo que es el esfuerzo es más en el dibujo y el recortar. Pero me divertí mucho haciéndolos. Y a mis amigos les encantaron. Para el regalo número 2, vamos a necesitar chocolates Ferrero. Igual el mismo foamy y brillante. Y limpia pipas verde, rojo y blanco. Vamos a necesitar tijeras. Uhu. Lo primero que vamos a hacer es enrollar el limpia pipas verde en el chocolate, como se está viendo en el video. Y después vamos a pegar solamente la parte de limpia pipas que va pegada al chocolate. Como se está viendo en el video. Vamos a recortar pedacitos de limpia pipas rojo y blanco. Y los vamos a ir pegando en el limpia pipas verde. Después vamos a dibujar estrellas en el foamy amarillo. Que como pueden ver, yo hice mi mejor esfuerzo. Y las vamos a recortar. Vamos a pegar una estrella en un lado de limpia pipas y otra estrella del otro lado. Y listo. Esta idea es súper sencilla de hacer. Es más rápida y se ve muy bonito. Número 3. Vamos a necesitar donitas. Vamos a necesitar bolsas de celofán. Yo conseguí estas. Una hoja negra y una naranja. Pero yo no tenía naranja. Entonces tuve que utilizar una roja. Lo primero que vamos a hacer es envolver las donitas en las bolsas de celofán. Y que queden así. Después en la hoja negra vamos a dibujar dos círculos chiquitos. Y tres círculos medianos. Vamos a recortarlo. Y vamos a recortar un triángulo en la hoja naranja. Después vamos a pegar todo. Y listo. Ya quedó nuestro muñequito de nieve. Se ve padrísimo. ¿Qué les parece? Y por último. Para este regalo vamos a utilizar un frasco de vidrio. Yo utilicé uno reciclado. Vamos a necesitar chocolates. Yo elegí cacahuates. Cualquier cosa que sea café. Y puedas llenar el frasco con eso. Vamos a necesitar una hoja café. Roja, negra y blanca. Yo utilicé reciclada de nuevo. En la hoja café vamos a medir el ancho de tu vaso. Yo utilicé todo el largo de la hoja. Así como se está viendo en el video. Y vamos a recortar eso. Igual en la hoja café vamos a dibujar la circunferencia de nuestra tapa. Vamos a dibujar dos orejas y dos cuernos. Como se está viendo en el video. Y lo vamos a recortar. En la hoja blanca vamos a dibujar dos círculos medianos. Y los vamos a recortar. En la hoja negra vamos a dibujar dos círculos chicos. Y los vamos a recortar. Y en la hoja roja vamos a dibujar un círculo grande. Y también lo vamos a recortar. Después vamos a empezar a pegar las piezas. Como se ve en el video. En la tapa vamos a poner los cuernos en la parte de atrás. Y las orejas en la parte de enfrente. Y por último la parte más divertida. Rellenar el frasco. Esta me gusta más. Esta siento que es un regalo un poquito más completo. Bueno, esos fueron los regalos. Las ideas de regalos. La verdad es que están muy sencillas. Como les dije están muy baratas. Y fáciles de hacer. La verdad a mí me gustó mucho. Me divertí haciendo el video. Me encantó grabarlo y ponerle lucecitas navideñas a todo. Porque me encanta el espíritu navideño. Y a mí me fascina regalar cosas. Ya se los había platicado en el video anterior. Los lenguajes del amor. Mi lenguaje es regalar cosas. Porque la reacción de las personas no tiene precio. Entonces me divertí mucho haciéndolas. Y más entregándolas. Si las recrean. Por favor mándenme foto a mis redes sociales. Se las voy a estar dejando aquí. Por si quieren ir a darme follow. Tenemos Instagram. Tenemos Twitter. Tenemos TikTok. Tenemos página de Facebook. Me despido. Espero que les haya gustado el video. Espero que lo hayan disfrutado. Y si quieren ver más contenido como este. Ya saben que se pueden suscribir. Me ayudan mucho suscribiéndose. Dándole like. Comentando cuál fue su favorito. Compartiendo, etc. Y nos vemos en el siguiente video. La siguiente semana. Adiós. Adiós. Adiós.